¡Che! ¡San Puyzana! ¡San Puyzana, mala fe! Radio Pentagrama, el imperio solidero ¡Che! ¡San Puyzana! ¡San Puyzana! ¡San Puyzana! ¡San Puyzana! ¡Mala fe! Esta es la Sampuyzana, mala fe, que hace años yo la proyecté Esta es la Sampuyzana, mala fe, que hace años yo la proyecté ¡Che! ¡Goyal! 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 Esta es la Sampuyzana, mala fe, que hace años yo la proyecté ¡Suena que suena! ¡San Puyzana, mala fe! ¡Que las proyecté! Esta es la Sampuyzana, mala fe, que hace años yo la proyecté Esta es la Sampuyzana, mala fe, que hace años yo la proyecté Toda la UTP, toda la UTP Una gente plena a cada jera, cada güey Toda la UTP, toda la UTP Como me chino roya siempre loco yo seré Todas las asesinas, todas las asesinas Suena pa'l Winley, suena pa'l Winley Suena que suena, que suena, suena, que suena Todos los guayabas Todos los guayabas de parte del memo De parte del memo, eh Todos los guayabas ¡Átele, chapis! ¡Eso pincha no llena sus pales, chapis! ¡Rotial! ¡Yo quiero gozar! ¡Rotial y la conga es el jundor por la chaga! ¡Véngale! ¡Véngale a bailar! ¡Esa es la criminosa! ¡Criminosa! ¡Para que respete! ¡Andale, Willy! ¡Lento! ¡El canso! ¡El gol! ¡El vino! ¡El lucho! ¡Para que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. ¡Rotialero, güey! ¡Eso es mi reto, que suena, que suena! ¡Rotialero, güey! ¡Ya, caratelor! ¡Siempre rollanero, yo siempre, yo seré! ¡Suele para el burbi, para el Dunchepacho! ¡Vamos a el huere, 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 huere! ¡Hara, jara, güey! ¡Rodial! Desde que empezamos, no hemos cambiado ni cocinas, ni medios, ni nada Este es el original sonido de barrio No necesitamos sistemas aéreos y demás No más con que ser chino, rolla, carajero, carajá Tres vainantes cruzarás Y vuelvo pequeño ¡Eh! 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 ¡